El viejo partido gobernante de México podría enfrentarse prácticamente a su extinción en las elecciones del próximo domingo a la gubernatura del Estado de México, la entidad más poblada del país y el último de los estados de importancia bajo gobierno del Partido Revolucionario Institucional. La contienda también podría significar un hito para el partido morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha reemplazado en buena medida al viejo PRI en el resto de México. Luego de casi cinco años de su sexenio, López Obrador sigue gozando de una enorme popularidad. Los sondeos dejan entrever que Morena podría ganar por amplio margen en el Estado de México, una contienda que muchos consideran como un adelanto de las próximas elecciones presidenciales, en las que el partido también es visto como el favorito. Aunque el PRI podría mantener el gobierno del Estado de Coahuila, una entidad escasamente poblada en el norte del país, la cual también elige gobernador el domingo, perder el Estado de México probablemente significaría el fin del PRI como protagonista político. Sería un final humillante para un partido que mantuvo la presidencia de forma ininterrumpida de 1929 a 2000 y que ha gobernado el Estado de México por 94 años. Después del 4 de junio, si el PRI pierde, ahí ya se puede afirmar con toda claridad que ya no tiene futuro. Tardaría un tiempo en desaparecer. Tal vez se quedaría a nivel local, regional, pero ya no a nivel nacional. Está llegando al final, dijo el analista político Benedicto Ruiz Vargas. ¡Gracias!